La semana pasada, a muchos de nosotros, lo golpeó desde muy cerca. Con solo 14 años, este carajo. Solamente, tenía que ser fuerte, y todo iba a ser mejor de lo que estaba. Solamente, tenía que ser fuerte. Solamente, tenía que ser fuerte. Solamente, tenía que ser fuerte. No me está en cuenta que un día lo rincón así está en cuenta De cada uno de la tierra, de la vida, de la vida De la vida, de la vida, de la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!